Me estoy jugando la vida, me estoy jugando la suerte La tengo casi perdida, pero soy necio en quererte Mientras que tu alma me olvida, yo pienso volver a verte Seguro que sí Te di palabra de hombre, que hasta la tumba te amaba El día que supe tu nombre, supe que ya te adoraba Aunque te extrañe y te asombre, ya te tenía señalada No sé ni dónde ni cuándo, pero vendrás a buscarme Te voy a estar esperando desde las seis de la tarde Y has de venirte volando Antes que mi amor se acabe Quisiera ser como tú, que no sientes las penas Quisiera ser como tú, sin sangre en las venas Vivir feliz como vives, llevando una vida Que todo el mundo te elogia, que todo el mundo te admira Pero la buena suerte no es para ti Porque con todo el alma, te encadenaste a mí Y tendrás que aguantarte, sin respetar tu orgullo Porque de aquel cariño, ya nada queda tuyo Quisiera ser como tú Que se me acabe la vida Frente a una copa de vino Y que te diga el destino que vas a vivir sin mí Que se me cierren los ojos Que fueron tu gran cariño Y que se sienta en tu pecho, de veras, que ya me fui Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía Que se me acabe la vida frente a una copa de vino Cuando te hablen de amor y de ilusiones Que te ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí, no me menciones Porque vas a sentir amor del bueno Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir una mentira Dí que vienes de allá De un mundo raro Que no sabes llorar Que no entiendes de amor Y que nunca has amado Que bonito amor Yo lo quiero mucho Porque siente todo lo que siento yo Pero ven juntito a mí Quiero que tus manos me hagan mil caricias Quiero estar en ti Dame más amor Dame más amor Dame más amor Dame más amor Pero más y más Pero más y más Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Que bonito amor Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Y sentiando muy errado Que despierte de mi sueño Pero si has equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Dicen que pa' conseguirte Necesito una fortuna Que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna Me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa Solo pienso en ti morena Mi corazón te ha escogido Y llorar no quiero verlo Y llorar no quiero verlo Y el pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo